Estamos en otro video de Instagram en directo de acá Free Fire Nuevo modo Tenido Cabezotas Vamos a jugar una Vamos a jugar una parte de su cabezota En sanitario Primero, a mi mi lupi Voy a leer Aquí Gratis Toma Vamos Vámonos Sí, ropa Ropa Ahí está Listo Listo Colección Aguantarse vuestros nuevos Pero no sabéis que me gustan Estos Y vamos a jugar en 3, 2, 1 Cabezotas Cabezotas ¿Qué? Cabezotas Clásico Hola Humala Hola Ay, no sé Monoclásico No puede ser Un video Ya Monoclásico Que estoy haciendo un video Listo La Modoclásico Hermana Una miniatura Chicos, por cierto Acá A la derecha Seguramente Se les aparecerá Acá Acá Se aparecerá Una cosita Por cierto Vayan a mi caneta Son lindios Y tema Voy a elegir Tema No, no, no No, no Falle 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 Ah, no No falle Sí Ta-ta-da No No Sí Negros No 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Corre, corre, corre. 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 ¡No! ¡Hermana, tienes! ¡Vamos, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hermana! ¡Ayuda! 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 ¡Acá! 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 ¡Acá Ya, voy a dejar el video por acá chicos, pero recuerden, durante el video les saldrá el nombre de mi canal que es el Cruzo Ninja durante este video, pero por ahora. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Otra vez, mira. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y listo! Espero que les haya gustado este video, dejo muchos likes y suscríbanse. ¡Adiós!